Aquí está la banda, prendemos los celulares, nos enfocamos hacia este escenario, en esto que es el gran teatro en Coliseo de Lomas de Zamora, seguiste de fiesta, esta es una grabación de lo importante de vivir en vivo, que luego será por supuesto, para que lo disfrutemos en nuestros solares, en los bailes, se lo han distribuido a diferentes países que vivimos en vivo, esto hoy es una fiesta, somos protagonistas, como la música que viene llegando, aquí está la banda, ya está todo listo, está todo preparado, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, y las manos, las manos, las manos, todo esto se necesita de fiesta, para que el Coliseo viva, y aquí llega el momento, aquí comienza el espectáculo, aquí está el grito de las mujeres, ¡jueves!